y hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a hablar sobre nombres para perros pug pero antes quiero hacerte una pregunta y es que si tienes un perro pug porque la mayoría de los que ven mis vídeos es porque tiene a este asombroso y fenomenal mascota y pues bueno la pregunta es cómo se llama tu pug me gustaría que lo dejaran en los comentarios y ahora sí diciendo esto vamos a comenzar a hablar sobre cuáles son los mejores nombres para pug lo más comunes lo más los más raros y a ver cuáles hay a ver si el nombre de tu animal de tu mascota de tu perrito aparece en este vídeo dicho eso ahora sí comencemos vamos a comenzar diciendo los mejores nombres van a ser 20 nombres para machos y 20 nombres para hembra y después vamos a ir a los cinco nombres más comunes para macho y para hembra y después los cinco nombres más raros para macho y para hembra ahora sí vamos a comenzar con los mejores nombres para perros por machos si tienes un poco macho te recomiendo ponerles los siguientes nombres max leo toby zeus simba rambo rocky thor tyson duke rex turbo bruno hércules trueno zeus brutus cesar flash y titán ahora vamos a comenzar con los 20 nombres para perros pug hembras si tu perro es hembra los siguientes nombres te encantará vamos a comenzar con luna lola mimi tita lila chiqui bella canela galleta pili nina frida guapa chispas tana mía rosy kiki sandy princesa ahora sí vamos a comenzar ahora con los cinco nombres más comunes para perros pug machos antes de comenzar quiero decir que esta información la saque en una publicación que hice sobre bueno preguntándole a las personas cómo se llaman sus perros pug y los siguientes nombres han salido muchísimo bueno los cinco nombres más comunes para perros machos son max roky leo toby y zeus quiero decir que toby max son unos nombres que literal aparecieron muchísimo pero sinceramente muchísimo y de hecho mi perro se llama toby de igual forma los siguientes nombres fueron sacados de ahí y la verdad que aparecieron muchos perros pug hembra llamadas luna lola mimi bella y chiqui la verdad me sorprendió muchísimo pero así son las cosas y por último vamos a mencionar los nombres que la verdad los leí dije yo no he escuchado muchos de estos nombres son un poco raro etcétera etcétera esto van a ser solamente deja cuento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 que me llamaron la atención así que los nombres raros serían por qué no lo he escuchado mucho y la verdad me llamó la atención también corben es un nombre raro pibodi ciruela es un nombre interesante kairi ringo ponguito subadero ese nombre me suena como a un taco no sé por qué y asami estos son los nombres que para mí fueron muy raros ya que en la encuesta que hice bueno no fue una encuesta más bien fue una pregunta y más de hubo más de 1200 personas que participaron y la verdad es que esos nombres literal los encontré solamente una vez nadie más lo puso y pues ahora sí diciendo esto quiero agradecerte por ver el vídeo hasta el final y muchas gracias por compartirlo y dejar tu like en serio ayudas muchísimo y ahora sí vamos a terminar muchas gracias por verlo otra vez y nos vemos en otro vídeo chao